Unidos todos, con nuestra mente y nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser, poniéndonos bajo su amparo, vamos a decir la oración de consagración de Nicaragua al Inmaculado Corazón de María. Voy haciéndolo despacio para que ustedes vayan también diciendo la oración. Bien, empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen María, Reina y Madre de Misericordia, que en tus entrañas maternas engendraste a Jesús el rostro humano de la misericordia de Dios. A ti, Virgen Purísima, a tus manos maternales y a tu corazón inmaculado, consagramos nuestro país. A ti, Madre Santísima, consagramos nuestras familias, nuestras comunidades y nuestras instituciones. Que Nicaragua, tu pueblo amado, sea capaz de encontrar caminos de tolerancia y de comunión, de fraternidad y de paz. Que los nicaragüenses podamos construir un futuro digno para todos, en donde la diversidad sea una riqueza y en donde podamos construir la paz como fruto de la justicia. Guarda amorosamente en tu corazón de madre a este tu pueblo que hoy te invoca con gran confianza. Reina y Madre de Misericordia, intercede por la Iglesia, la comunidad de tu Hijo Jesús, de la cual eres icono purísimo, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por instaurar el Reino. Para que la Iglesia sea una casa de misericordia para todo nuestro país, casa de comunión, de libertad, de alegría, de esperanza. Ayúdanos a ser testimonio de comunión de servicio, de fe ardiente y generosa, de justicia y amor a los pobres, para que el Evangelio llegue a todos los rincones de nuestra patria y ninguna periferia se prive de su luz. Escúchanos, Madre de Misericordia. A ti, Purísima Señora, consagramos nuestra patria a Nicaragua, en estos momentos de incertidumbre. Toma a Nicaragua entre tus manos y acógenos en tu corazón. Ayúdanos a saber dialogar entre nosotros, a luchar por la dignidad de todos los seres humanos, a no dejar de tener hambre y sed de justicia, a ser hombres y mujeres tolerantes y constructores de paz. Madre de Misericordia, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Ayúdanos a conocerlo, para que como Él, también nosotros, pasemos por todas partes haciendo el bien. Muéstranos a Jesús para buscar siempre, como Él, el bien de las personas, ser sensibles al sufrimiento de la gente, mirar el dolor de los demás, conmovernos y auxiliarnos con misericordia. Hoy, más que nunca, Santísima Virgen María, tenemos necesidad de que nos muestres a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Santísima Virgen María, acógenos en tu regazo, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién causa tanta alegría? La concepción de María. ¿Quién causa tanta alegría? La concepción de María. Que viva la Virgen de la Asunción. Un aplauso a nuestra Madre. Gracias. 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 Gracias.